¿Sabes cuál es el NAS más rápido del mundo? Lo tienes delante de ti, es este de aquí. Es un NAS ultra potente. El vídeo de hoy quédate y la verdad es que siéntate y agárrate porque te vas a sorprender, te voy a romper muchísimos esquemas porque no te imaginas lo que es capaz de hacer este equipo. Lo voy a centrar en este equipo pero realmente lo que a mí me interesa es que entiendas el cambio de paradigma, el cambio de almacenamiento que supone utilizar unidades U2 frente a otro tipo de unidades porque vas a ver que las velocidades que alcanzamos y los rendimientos que se obtienen son inimaginables hasta hace muy poquito tiempo y es algo totalmente espectacular. En las redes sociales a modo de broma he puesto que para poder probar este equipo he tenido que volver a sacar mi carnet de manipulador de alimentos y el de piloto porque es un pepino que huela y vais a ver cómo es verdad porque por la velocidad de acceso a los discos, por la velocidad de la red que tiene y por todo vais a ver que es que realmente es un equipazo, es algo fuera de serie. Básicamente que es este equipo, aparte que es un equipo que como vamos a ver luego tiene puertos de 25G, tiene una red súper rápida, pero básicamente en qué consiste. Consiste en que el almacenamiento es un almacenamiento U2. Ya hace unos meses os expliqué lo que era el almacenamiento U2 ya con idea de probar este equipo y de traeroslo y de explicaros el cambio que supone los discos U2 o el almacenamiento U2 y son NVM pero que directamente están pinchadas como si fuera un disco de dos y medio. Mirad, voy a sacar una bandeja, esto parece un disco de dos y medio, un disco normal como podría ser este mismo, este sí que es un SSD normal y corriente SATA y este que va en el mismo tipo de bandeja, ¿qué es lo que tiene? Esto es realmente como si fuera una M2, como si fuera una PCI M2, este en concreto es muy rápido porque es un gen 4x4 y ¿qué supone? Supone que nosotros vamos a poder en este caso de este equipo que tiene 12 bahías, que tiene 12 puertos, poderle colocar 12 unidades que alcanzan casi 8000 megabytes por segundo o en este caso alcanzan 7000 megabytes por segundo y 400.000 IOPS. Eso imaginad un RAID o imaginad el hacer, el tener todo un almacenamiento con esta cantidad de discos, con esta velocidad. Hasta ahora, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos unas que tenían un par de slots, generalmente suelen tener dos, para pincharle una M2 y luego el resto del almacenamiento sería o almacenamiento mecánico o almacenamiento flash o una combinación de ambas, pero generalmente suele ser o siempre suele ser almacenamiento SATA. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que generalmente esas M2 se suelen utilizar como una caché. Abrimos el equipo, las pinchamos y si queremos cambiarlas o queremos hacer algo, tendríamos que apagar el equipo porque no se pueden cambiar en caliente, quitar la tapa, quitar o cambiar las M2 y volver a poner la tapa y volverlo a encender. Estos discos no, estos funcionan como si fuera un disco como este, como si fuera un disco SATA de 2,5 que lo podemos pinchar y quitar en caliente, es decir, podemos llenarlo y nosotros porque se estropea o porque queremos colocar otro de otro almacenamiento o queremos cambiar la configuración de RAID o por lo que sea, lo pinchamos y lo despinchamos exactamente igual que si fuera un SATA, pero con una velocidad de NVMe. Y ese es el gran salto que ha dado este tipo de equipos, que es un almacenamiento all flash, pero un almacenamiento all flash U2, es decir, un almacenamiento todo NVMe. ¿Qué tipo de discos podemos utilizar en este equipo o en este tipo de equipos? Muy sencillo, podemos utilizar tanto U2 como almacenamiento SATA porque es retrocompatible. Este disco, por ejemplo, es un disco U2 que ya hice un vídeo en su día, aquí os lo dejo, que por cierto ha sido un vídeo que tiene muchísimas visitas, fue un vídeo o ha sido un vídeo que me ha desbordado, la verdad es que la cantidad de comentarios y de visitas es tremendo. Ahí os explicaba la ventaja o la gran diferencia que hay entre utilizar una conexión SATA como esta o utilizar una PCI Express porque las SATA van a través de, como si dijéramos, un conector SATA que luego es el que tiene que ir a parar al procesador, mientras que las PCI, o en este caso las U2, van directamente ya al procesador y irían, como si dijéramos, como si todos estos discos U2, como si se los pincháramos directamente al procesador, le entran directamente y no tienen que utilizar una controladora aparte, eso hace que sean ultra rápidas, hace que la latencia sea muy baja y bueno, en ese vídeo está todo explicado. Este sería un disco de Kingston, sería un DC1500M y este en concreto, como vamos a ver luego en los test, este es un PCI Gen 3x4, es decir, es de tercera generación, ya sabéis que es muy importante en las PCI el tipo de generación que sea, sea una generación 3, una generación 4, porque influye mucho en la velocidad, aquí os dejo también un vídeo que hice en su día y este es un Gen 3x4 y da una velocidad altísima, pero dentro de una tercera generación. Después, después le he colocado este disco, que este disco ya es un disco que es un Gen 4x4 de cuarta generación, que se llama QDA, tenemos varios tipos de adaptadores QDA y básicamente es un adaptador que nosotros le pinchamos, en este caso una M2 por dentro, una M2 que puede ser en este caso en la QDA UMP4 que sea de cuarta generación, un Gen 4x4 o en el caso de que pinchemos de tercera generación, podemos colocarle 2M2 de tercera generación, en este caso se llama U2MP y quiero darle las gracias a QDA por dejarme el QDA para poder hacer las pruebas y luego por último, que es lo que tiene, también podemos colocarle unidades SATA como esta, estas evidentemente son todo unidades siempre específicas como estar de aquí, está el NAS está lleno, son todo unidades específicas para servidor, ya sabéis que yo siempre recomiendo utilizar unidades para servidor y este es un DC500M de Kingston, que son unidades SATA muy rápidas, pero ya con velocidad SATA, de hecho estas como vais a ver luego dan el máximo de la velocidad SATA, es decir, saturarían un puerto SATA. Y ahora vamos a ver el almacenamiento que es lo más distintivo y lo más importante de este equipo, vemos que yo tengo todas las bahías que las he llenado, he metido unidades de disco en todas las bahías y vamos a ver cómo están distribuidas, me vengo el almacenamiento y aquí en la primera bahía he colocado el disco U2, vemos que es un DC1500M de Kingston de 2 teras, aquí está el DC1500M y nos tenemos que fijar en esto, que es de tercera generación, es una PCI Gen 3, después en la segunda bahía he colocado el QDA con la Kingston Fury, que aquí lo más importante, bueno aquí lo podemos ver, es la Kingston Fury con el QDA, aquí lo podemos ver también y aquí lo que tenemos que destacar es esto de aquí, que ya estamos hablando de una cuarta generación, luego vamos a ver que el que sea una GEN 3 o una GEN 4 es importantísimo en cuanto a la velocidad y si venimos a la información del disco aquí lo tenemos y luego ya por último el resto de las unidades, vemos que ya es una Kingston, una DC500M de 2 teras y aquí vemos que pone 6 gigabit, ¿por qué? porque es una conexión SATA, es decir, aunque el puerto es un puerto U2, el propio del NAS, pero el disco es un disco SATA, por eso aquí pone 6 gigabit por segundo, que es la conexión SATA 3 y el resto de los discos son todos iguales, sería igual que el tercero, aquí lo podemos ver, un DC500M de 2 teras y lo mismo pone 6 gigabit por segundo, esos serían el resto de los discos y si venimos a la prueba de rendimiento aquí es donde está lo más importante de todo que es donde vamos a ver las velocidades y los rendimientos de cada disco, vemos que el disco número 1, el U2, que si recordáis tiene una generación 3 de una velocidad de 3,42 gigabyte por segundo y 268.000 IOPS, 268.000 IOPS, es una velocidad altísima tened en cuenta que es básicamente lo máximo que nos da una Gen 3, pero si luego nos venimos a este de aquí que sería el QDA con la Kingston Fury que es una cuarta generación aquí mirad qué velocidad nos da 6,88 gigabyte por segundo casi 7 gigabyte por segundo y luego los IOPS una auténtica barbaridad 416.000 IOPS esto es una locura esto en un único disco y luego el resto de los discos la velocidad es en todos muy parecido pero es una velocidad que es propia de un SATA 3 es el máximo que da un SATA 3 y vemos que ronda los 540 megabytes por segundo 539, 537, 538 y luego los IOPS es lo mismo todos 7500, 7300, 7200 básicamente rondando los 7400, 7500 IOPS es por lo cual vemos que una tercera generación un Gen 3 en PCI nos daría esto esta es una auténtica barbaridad porque es una Gen 4 y luego los SATA 3 nos dan mucha velocidad para ser un SATA 3 vemos que estos discos de Kingston todos se han comportado muy bien porque nos están dando el máximo dentro de su categoría por decirlo de alguna manera volvemos atrás y ahora piensa del rendimiento que tiene que dar este equipo con las 12 unidades que sean una PCI Gen 4 que realmente es para lo que está enfocado este equipo ahora vamos a ver un test real e instalado un Windows Virtual que está corriendo dentro del disco más rápido dentro del NVMe con el QDA y vamos a hacer un test de velocidad en este caso con AYA he puesto una resolución grande un tamaño de archivo que le cueste copiar de 64 gigas y vamos a ver qué velocidad nos da subo esto un poquito para arriba y le doy a Start el test es en tiempo real no lo estoy acelerando es el tiempo que realmente le va a costar copiar los 64 gigas la velocidad vemos que es muy alta de 7000 megabytes por segundo esto es muy importante son megabytes no megabit y en cuanto a lectura cerca de 5000 5000 5000 megabytes es lo que básicamente me ha dado a todos los test alrededor de 7000 y 5000 megabytes por segundo y aquí tenemos las gráficas vemos que las gráficas son muy planas que no hay drops estas serían las gráficas de lectura y de escritura y si nos venimos aquí vemos que es un procesador epic realmente es una máquina virtual pero para el test o para el Windows realmente es una máquina completa con la RAM algo muy importante está deshabilitada la caché y aquí tendríamos el resultado del test tanto en frames como en megabit por segundo en frames lo da porque es para un programa de vídeo y aquí tendríamos lo mismo pero en cuanto a la lectura y con un Windows 10 en vez de con un Windows 11 virtualizado esto es lo que me ha dado 6400 y 5200 megabit por segundo y una cosa que me ha sorprendido mucho de estos QDA es el rendimiento que dan porque yo pensaba que iba a perder rendimiento de hecho QNAP en la propia página web dice o avisa de que se puede perder rendimiento precisamente porque no deja de ser un conversor siempre que utilizamos un conversor de un tipo de formato a otro siempre se pierde algo de rendimiento y como habéis visto en los test de rendimiento la verdad es que es increíble da un rendimiento excepcional y no se pierde básicamente nada de velocidad porque da el máximo que da la m2 que lleva alojada dentro y ahora que ya entendemos que es el almacenamiento U2 y lo rápido que es vamos a ver este equipo en concreto os voy a explicar algún otro equipo de pasada porque se basan en este o son muy parecidos a este este sería el TSH 1290FX y luego tendríamos otro que sería como este pero en formato md como este que es en formato torre en formato rack que sería este tiene 12 bahías tiene para colocarle 12 discos y ese otro sería para 10 discos en vez de 12 compartirían el mismo procesador y ese sería el 1090FU y os voy a explicar un poquito por encima las características principales de hardware que tiene porque como siempre digo podéis ir a la web del fabricante de hecho os la dejaré abajo en las notas del vídeo y lo podéis ver aparte del almacenamiento U2 y que tiene 12 bahías y bueno tiene puertos USB delanteros lo típico que tienen todos equipos es la red tiene una red muy rápida le voy a dar la vuelta pesa porque está lleno con los discos aquí lo podemos ver tiene dos puertos de 25g además son dos puertos que están soldados en la placa no es una tarjeta PCI aparte tiene ya dos puertos de 25g dos puertos SFP 28 por lo cual tendríamos 50g aquí y después tiene dos puertos de cobre que serían de 2.5g no tiene ningún puerto gigabit por lo cual entre los dos de 2.5 y los dos de 25 tenemos una capacidad de acceso muy rápida que es lógico porque al ser un almacenamiento tan rápido necesitamos poder acceder a esa información de manera muy rápida necesitamos que tenga puertos muy rápidos y ahora para medir la velocidad de la red lo que vamos a hacer es un 3d y perf desde este NAS que le he colocado una tarjeta de 25g desde mi NAS desde el 1288X al 1290FX para lo cual abro una terminal y accedo al NAS ya estoy dentro y ahora pongo la IP del NAS de destino que es el 1290FX y le voy a poner 100 hilos y vemos la velocidad que es de 25 gigabit por segundo tanto en el envío como en la recepción aquí lo tenemos y luego procesador que procesador tiene en procesador tenemos dos tipos de procesadores le voy a dar la vuelta como es lógico para poder manejar tanto una red como el almacenamiento tan rápido necesita un procesador muy potente tenemos dos versiones de procesador son procesadores epic ya sabéis que los epic son de AMD son lo que sería el equivalente de servidor en xeon en intel pero lo mismo en AMD tiene dos versiones que es con ocho núcleos y 16 hilos que es este en concreto y luego tiene un modelo superior que sería con 16 núcleos y 32 hilos es un epic de segunda generación y de 7 nanómetros esto también es muy importante y luego de ram también va muy sobrado porque evidentemente es una memoria ram fc es una memoria ram protegida contra errores es una memoria DDR4 muy rápida y tiene ocho slot no es habitual en unas que tenga ocho slot lo normal es que tengan dos o cuatro pero tiene ocho slot por lo cual al tener ocho slot podemos llegar hasta un terabyte de almacenamiento y además de todo esto también tiene cuatro tarjetas pci de tal manera que nosotros aparte de todo lo que ya lleva de por sí podríamos pincharle hasta cuatro tarjetas pci spread de cuarta generación de tal manera que podríamos aumentar la funcionalidad de este equipo con una tarjeta gráfica eso sí una tarjeta gráfica que tener en cuenta la potencia que tiene la fuente de alimentación por ejemplo una Nvidia y asignarla a través de un par through o una máquina virtual o al proceso que nosotros queramos podríamos pincharle una tarjeta con una tpu podríamos pincharle una tarjeta con lo que quisiéramos para ampliar la funcionalidad y para ampliar las características de este equipo incluso podríamos pincharle una tarjeta de 40 o de 100g si nosotros quisiéramos un darle mayor salida mayor caudal de salida de red podríamos pinchar una tarjeta de 100g y ya con una tarjeta de 100g sí que ya la conectividad se nos dispara y para quién esté indicado este equipo o qué tipo de usos puede tener un equipo como este porque aunque el precio no es caro abajo en la nota del vídeo os lo voy a dejar aunque el precio no es caro para lo que es el equipo en sí evidentemente no es barato por ejemplo puede tener usos para una productora audiovisual tened en cuenta que por ejemplo en una productora audiovisual manejan ficheros muy grandes necesitan velocidades de lectura y de escritura muy rápidas por son archivos muy pesados y generalmente en una productora se trabaja mucha gente a la vez necesitan acceder a esos ficheros a esos datos mucha gente leyendo y escribiendo simultáneamente el tener unos una velocidad de lectura en disco tan rápida unos iops tan altos y una red tan rápida que puede hacer que se conecte muchísima gente al 10g para trabajar simultáneamente todo sobre el equipo hace que este equipo en vez de tener como se tenía antiguamente un rack o unas cabinas muy grandes en en vez de tener un rack lleno de servidores directamente con este equipo tenemos la potencia más que necesaria para que se conecten a lo mejor 10 15 20 o 30 personas de manera simultánea con conexiones de 10 g por ejemplo también para data center en el caso de que tengamos un data center que necesitemos una velocidad de acceso muy rápida con una latencia muy baja también está indicado por eso porque habéis visto que las latencias son muy bajas habéis visto que los iops son muy altos y en el caso de según qué necesidad de data center según qué tipo de data center sea también le puede venir muy bien como hemos visto a lo largo de todo el vídeo este equipo es una bestia parda es un auténtico maquinón y después en cuanto a software qué es lo que tiene algo importantísimo tiene un sistema de archivos zfs ya sabéis ya lo he explicado muchas veces una tiene dos sistemas operativos qts y después tiene qts giro que está basado en zfs zfs es un sistema ultra potente para mí es el mejor sistema de archivos que existe garantiza siempre la integridad de los datos no voy a explicar otra vez todo lo que es qts giro y todo lo que es zfs lo podéis ver en vídeos que hay en el canal pero bueno es un sistema operativo muy potente muy robusto y a mí la verdad es que me gusta mucho y de hecho es el que yo utilizo a diario porque es el que más me gusta luego qué se puede hacer con este equipo lo mismo no lo voy a volver a explicar se puede hacer de todo con las máquinas virtuales con los contenedores con todas las aplicaciones evidentemente es un equipo que está muy enfocado a sector empresarial a sector profesional y ya cada cual en función del uso que le vaya a dar le meterá unas aplicaciones vamos a llamarlo así vamos a llamar las aplicaciones u otras pero bueno las posibilidades que tiene con la potencia de hardware que tiene y luego con qts giro son infinitas y bueno esto ha sido el vídeo de este equipo yo la verdad es que estoy enamorado de él me va a dar mucha pena tener que devolverlo pero bueno aún voy a hacer algún vídeo más con este equipo alguna cosita que os va a sorprender la verdad es que os va a sorprender bastante y bueno esto ha sido todo como siempre os digo si os ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye